Buenas noches lectores de la oscuridad, espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un relato muy impresionante ocurrido en las construcciones de lo que sería la línea 2 del metro. Antes de continuar, quiero que tomen este relato como algo fantástico y extraoficial, tal como nos lo pidió nuestro suscriptor, porque los hechos que escucharemos a continuación solo podrían ser reales para las mentes que sepan escuchar y creer. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches Dan, antes que nada, quiero decirte que soy un gran admirador de tu trabajo, así como de todas las historias que cuenta la comunidad, sobre todo las ocurridas en el metro de la Ciudad de México, porque yo trabajo en este sitio, pese a que ya me debería haber jubilado. Pero ahora sí estoy a punto de despedirme de esta gran etapa, y por ello, me gustaría compartir algo con ustedes, que hasta el momento, no le he contado a nadie, ni siquiera a mi familia, porque tengo planeado que lo hagan a través de ti, con este relato, ya que el suceso que viví es muy difícil de comprender, y al hacerlo tú, les dejaré la oportunidad de creer en él, o no, al igual que todos los que escuchen esta historia en tu canal de YouTube, ya que en este sentido, este tipo de hechos, siempre quedan a consideración de los oyentes, ya que de lo contrario, perderían ese encanto, que los caracteriza, como un hecho paranormal. Mi relato ocurre hace varios años, cuando el metro, apenas se estaba afianzando en esta ciudad, específicamente, en los trabajos previos, a la inauguración de la línea 2, esa vez, recuerdo que estaba en mi oficina, revisando algunos planos y presupuestos, cuando de pronto recibí una llamada de parte de uno de mis colaboradores, quien me reportaba algo urgente, que ameritaba mi presencia, lo más pronto posible, y debido a que estábamos a unos días de entregar la obra, tomé mi carro, y me dirigí de inmediato al centro de la ciudad, justamente entre lo que sería, la estación Zócalo y Pino Suárez, desde que llegué supe que ocurría algo serio, porque cuando trabajas en las obras, desarrollas un tipo de sexto sentido, con el que sabes la gravedad de un asunto, desde que ves las caras de los obreros, quienes suelen hacer un excelente trabajo, pero siempre se limitan a realizar solamente sus actividades, sin preocuparse por algo más, y cuando los ves con este aspecto, es porque algo muy importante sucedió, en ese momento, mi principal miedo, era que se tratara de algún accidente humano, porque la vida es lo único que no se puede recuperar, o reconstruir, pero cuando me dieron el primer reporte, supe que se trataba de un tema estructural, ocurrido en las nuevas vías que se habían construido, cuando llegué al lugar, dentro del túnel, me extrañó que no hubiera más trabajadores, más que mi mano derecha, el ingeniero que estaba a cargo, y quien me había llamado minutos atrás, cuando lo saludé, noté que estaba muy preocupado, y bastante alterado, por lo que primero lo ayudé a tranquilizarse, diciéndole, que cualquier situación que hubiera ocurrido, la resolveríamos entre los dos, pero cuando su respiración se normalizó, y cuando recuperó un poco de color en la piel, comenzó a contarme lo que pasó, me dijo que estaban trabajando en los detalles finales de las vías, específicamente, en el sistema eléctrico, cuando de pronto se escuchó un derrumbe, en una parte del túnel, al escucharlo, se preocupó, pensando que se había caído una estructura importante, y que quizá había vidas perdidas en el lugar de los hechos, pero cuando llegó a la zona del accidente, no vio a nadie más, más que a un par de electricistas, quienes estaban cerca del lugar, y quienes reportaron escuchar un fuerte estruendo, el cual según su testimonio, era algo parecido a un horrible gruñido, el cual les causó tanto miedo, que tenía al borde del desmayo a ambos trabajadores, quienes no paraban de repetir, que era una obra del diablo, tras escucharlos, el ingeniero se preocupó por el derrumbe, pensando que el gruñido del diablo, al que se referían los electricistas, podía ser provocado por alguna explosión, provocada por una fuga de gas, por lo que se acercó al lugar de los hechos, tomando las precauciones necesarias, para descartar que se tratara de un gas venenoso, pero mientras se acercaba, descartaba cada vez más esta posibilidad, debido a que no había señales de una explosión, solamente las características claras de un derrumbe, por lo que evitó llegar hasta la zona cero, temiendo alguna consecuencia más, pero cuando se encontraba a unos cuantos metros, pudo ver a la distancia que era lo que había sucedido, al ver un enorme hueco en la pared, que parecía ser la continuación de un tipo de cueva, con características mexicas, debido a su construcción, por lo que pensó que el origen de aquel accidente, era una de las ruinas de esta cultura, como las que habíamos encontrado anteriormente, pero en ese momento, cuando miraba a la distancia, vio que algo se movió, lo cual describió como una enorme serpiente, color verde, que se arrastró rápidamente en el interior de aquella cueva, así que por la impresión, se alejó del lugar, y pidió que todos salieran de esa zona de la obra, marcándome a mí, para preguntarme qué debíamos hacer, cuando escuché el reporte, le agradecí por sacar al personal, para mantener este hecho lo más privado posible, debido a que la presencia de una serpiente, podría detonar rumores, ante la inminente inauguración, pero cuando dije esto, el ingeniero me interrumpió, para decirme, que no se trataba de una serpiente normal, que era una serpiente gigante, con proporciones monstruosas, en ese momento, procuré no contradecirlo, diciéndole que entendía la situación, pero que debía investigar el lugar de los hechos, para saber cómo proceder, ya que hasta ese momento, en mis adentros, seguía pensando que se trataba de una serpiente normal, o de algún otro tipo de animal, que el ingeniero, había confundido en la oscuridad, así como a los gases que se pudieron haber escapado de aquel derrumbe, por lo que fui por mis herramientas, para levantar un reporte, proceso que fue más largo de lo que se pueden imaginar, porque primero evaluamos en conjunto el lugar del accidente, para descartar la posibilidad de un segundo derrumbe, y después, en solitario me dirigí a la cueva, percatándome, desde que estuve a unos pasos de ella, que el ingeniero tenía razón, en lo referente, a que los acabados pertenecían a la cultura mexica o azteca, ya que tenían similitudes, con todas las obras y ruinas, que habíamos encontrado anteriormente, aunque en este caso en específico, me sorprendió la calidad de su construcción, la cual estaba prácticamente intacta, con un hermoso piso empedrado, y paredes bastante reforzadas, lo que me hacía pensar, que aquel túnel, no era una ruina enterrada por el tiempo, como todas las que habíamos visto anteriormente, sino que se trataba, de un sitio construido desde el inicio, para ser un túnel subterráneo, lo que me fascinó, debido a que las construcciones subterráneas eran mi especialidad, y nunca había sabido de algo similar, en los libros de historia, por este motivo, cometí un error, del que siempre me arrepentiré, porque decidí adentrarme más en el túnel, pese a que lo primero que tenía que hacer, era reportar el hecho, debido a los posibles peligros que ello podía implicar, pero mi emoción me llegó, y continué caminando lentamente por aquel lugar, que era tan bello, como aterrador, porque en realidad era un túnel enorme, casi del mismo diámetro, del que habíamos construido para el metro, lo cual era simplemente imposible, debido a que hasta donde yo sabía, las civilizaciones del pasado, no tenían la capacidad, ni las herramientas, para ejecutar este tipo de construcciones, pero lo que tenía frente a mí, me decía que todo lo que sabíamos, no era la verdad absoluta, porque yo estaba caminando por aquel lugar, el cual estaba oscuro casi en su totalidad, porque en el techo había una red de pequeños orificios, que emitían una ligera luz, la cual era lo suficientemente resplandeciente para iluminar el camino, pero aún así, yo me iba ayudando con mi linterna, para evitar accidentes, y al mismo tiempo, para apreciar los detalles de aquel sitio, pero cuando estuve a unos cuantos metros de la entrada, vi algo que me dejó impresionado, porque en la oscuridad, parecía similar, a lo que había reportado el ingeniero, pero cuando lo alumbré, me percaté que se trataba, de dos enormes cabezas de serpiente, talladas en la pared, las cuales eran idénticas, a la representación de Quetzalcóatl, solo que estas tenían, un aspecto más intimidante, que todas las que había visto hasta ese momento, cuando me detuve para apreciar estas enormes cabezas, también vi que estaban acompañadas, de dos enormes cuerpos de serpiente, con algunas protuberancias en sus costados, a manera de pequeñas plumas, las cuales estaban hermosamente talladas en la pared, pero justo cuando estaba admirando aquella obra, escuché un fuerte estruendo, parecido al rugido de un león, pero más fuerte, y escalofriante, sobre todo porque estaba magnificado, por el eco de aquel lugar, al principio temí que se tratara de un segundo derrumbe, arrepintiéndome de inmediato por mi decisión, de adentrarme, sin hacer el protocolo indicado, pero a lo lejos del túnel, donde mi lámpara apenas alcanzaba a iluminar, vi algo que simplemente no podía comprender, pero que me hizo pensar de inmediato, que me encontraba en grave peligro, ya que se trataba del cuerpo de un enorme animal, moviéndose a través del túnel, el cual, tal como lo había dicho el ingeniero, era parecido a una serpiente, de tamaño monumental, semejante al tamaño de un camión, de la extinta ruta 100, mientras redacto esto, quisiera tener palabras, para describir lo que sentí en ese momento, pero simplemente me es imposible, porque aunque lo recuerdo claramente, al cerrar los ojos, y en las pesadillas que sigo teniendo, no puedo explicar lo que sentí, porque es un sentimiento que te rebasa, y que te hace sentir pequeño e insignificante, ante algo que desconoces, y que te puede destruir, en caso de así desearlo, por lo que solo me quedé parado, alumbrando el pasar de aquel animal, porque no quería apagar la lámpara, ante el peligro que eso pudiera significar, pese a que sabía, que tenerla encendida, podría ser mi final, al llamar la atención de esa monstruosidad, pero no sé si aquella bestia no se dio cuenta de mi presencia, por la poca luz, que llegaba hasta el lugar donde estaba, o si de plano no estaba interesada en mí, porque simplemente se siguió arrastrando, hasta que se perdió en la oscuridad, y después de eso, no sé cómo lo logré, pero regresé caminando por aquel túnel, en una casi total oscuridad, guiándome solamente, por los pequeños destellos de luz del techo, que asimilaban ser un tipo de estrellas, cuando salí del túnel, el ingeniero se acercó rápidamente a mí, al ver el estado en el que me encontraba, y debido a todo el contexto de lo que estábamos viviendo, entendí que él sabía perfectamente lo que había visto, por lo que de inmediato me preguntó qué teníamos que hacer, porque aquello estaba fuera de nuestras manos, pero en ese momento, yo no podía pensar en nada más, que no fuera alejarme de ese lugar, aunque por otro lado, me sentía bastante agobiado, porque sabía que tenía que regresar, al ser el principal responsable de aquella obra, por lo que primero me quedé dentro del túnel, acompañado del ingeniero, platicando entre ambos lo que habíamos visto, e intentando encontrar una explicación lógica a todo aquello, pero eso era solamente una pérdida de tiempo, porque ambos sabíamos que estábamos frente a algo que no tenía precedentes, pero en mi caso, al ser el jefe principal, comencé a pensar en un plan de acción, partiendo desde lo más básico, tal como solía resolver los problemas, así que tomé el teléfono y le marqué a uno de mis superiores, en quien más confiaba, el cual tenía una conexión con los altos mandos de todos los niveles de autoridad, no solo del naciente metro, sino de todo el país, y él me dijo que me calmara, que mantuviera todo en secreto, y que él me llamaría, para darme los pasos a seguir, pero después de colgar, pasaron cuatro días más, en los que no supe nada de él, y en los que solamente tenía el recurso de mentir, para aplazar los trabajos de construcción, mientras mantenía esta zona cerrada, con un estricto protocolo de seguridad, pero una noche, cuando estaba tomando café, en las afueras de una iglesia del Zócalo, vi a lo lejos a mi superior, a quien le había llamado anteriormente, quien venía acompañado de un par de hombres armados, y de dos personas más, una mujer y un hombre, quienes venían vestidos de forma similar, preparados para entrar a la obra, lo que me hizo sentir más tranquilo, pensando que ellos se harían cargo del resto, y que yo podría seguir con mi vida normal, fingiendo que no había pasado nada, y entregando meses después la obra, para que el ajetreo de las personas hicieran olvidar su pasado, pero cuando llegó mi superior, me saludó, y me presentó a sus acompañantes, refiriéndose a ellos, con un simple nombre propio, el cual sabía que era falso, porque a mí también me presentó, bajo un nombre distinto, a mi nombre real, y después de aquella falsa presentación, me pidió que los guiara al lugar de los hechos, sin saber, que lo que sucedería a continuación, marcaría mi vida para siempre. Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad, este video fue posible, gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal, gracias por todo su apoyo, cuéntenme, que les pareció la primera parte de esta historia, sé que se quedaron con ganas de saber más, pero ya estoy trabajando en el siguiente video, para contarles lo que sigue en este relato, porque es algo que debe hacerse con calma, y con el cuidado necesario, ustedes descubrirán el porqué, cuando escuchen la continuación. En mi segundo canal de terror, letras en la niebla, estoy cerca de llegar a mi primera meta de mil suscriptores, por lo que les pido su apoyo suscribiéndose a este canal, en el que encontrarán historias paranormales y de horror, de casas embrujadas, la llorona, y de sucesos de terror que ocurren en el campo, en medio de la niebla. El enlace a este canal lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final de este video, también les dejaré otro enlace con la lista de reproducción de todos los relatos que hemos contado en el canal ocurridos en el metro de la Ciudad de México, no se lo pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome la sección de comentarios, si esperan la segunda parte de este relato, o también pueden compartirme un emoji de una serpiente. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como WarioDan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.